Por su parte, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela realizó la última auditoría al sistema de votación de cara a los comicios presidenciales del próximo 7 de octubre, en una jornada calificada de histórica. Las autoridades electorales aseguran que todo está listo y que el sistema está blindado para garantizar la plena confianza en el proceso electoral. Llegaron de los 24 estados del país. Son los mismos electores que el próximo domingo ejercerán su voto. Esta vez, llegaron a la capital para cumplir un compromiso con la democracia y con su país. Participan en la última jornada de auditaje del sistema de votación. Esto es lo mejor. Bueno, porque es más fácil ya, entonces ya uno no se puede... Digo yo que el que se confunda ya es porque quiere confundirse, pero es normal, chévere, fácil, fácil. Es un proceso bastante sencillo, fácil, rápido para cualquier persona. A veces se dice que tiene que saberle y escribir, de hecho, no necesita ni saberle y escribir porque el proceso es sumamente sencillo, rápido y es bastante efectivo, transparente. Para las autoridades electorales, esta es una prueba histórica, en la que participó el 0,5% de los votantes inscritos para la jornada del próximo 7 de octubre. Con esta auditoría, para el CNE, están dadas todas las garantías para que el voto sea ejercido en confianza. Un elector, un voto. El sistema electoral venezolano está blindado. Es un sistema electoral seguro, confiable, transparente. Entonces, blindado significa blindado, transparente, confiable, significa que en todos sus aspectos. Porque si no está garantizado en todos sus aspectos, tú no puedes decir que está blindado. Y estamos blindados contra todo. Las autoridades electorales hicieron un llamado a los partidos políticos para que acepten los resultados que entregue el ente comisial una vez terminada la jornada del próximo domingo. A los votantes, pidió no dejarse confundir por historias tenebrosas que buscan generar miedo en la población para salir a votar. Rechazaron las descalificaciones y las presiones. No hay presión que valga. Este poder electoral no toma esas presiones. Aquí hay dos premisas que nosotros tenemos. Una, que no estén las mesas abiertas. Que no estén, que ya no hayan electoras ni electores votando. Y dos, que el resultado sea irreversible. Cuando esas dos premisas se hayan cumplido, nosotros vamos a dar el resultado electoral. Cerca de 19 millones de venezolanos y venezolanas están habilitados para acudir a los más de 13.000 centros de votación previstos para esta elección presidencial. Matemática de América.